No te preocupes que yo voy a asumir mi responsabilidad como padre. Sí, mira, te conozco. Y sé que me ibas a decir eso, pero... yo no quiero un padre de fin de semana para mi hijo. Creo que este bebé se merece una familia. Y si ya estabas segura que eras con el hombre con el que me quería casar, ahora estoy aún más segura de saber que eres el hombre con el que quiero pasar el resto de mi vida. A ver, a ver, Melissa, nosotros no podemos fingir que no pasó nada entre nosotros. ¿Y no crees que por este bebé y por el amor que nos hemos tenido vale la pena volverlo a intentar? A ver, a ver, Melissa, perdón. Pero necesito digerir lo que me acabas de decir. Voy a tomar un baño. ¿Y no crees que es mejor discutir nuestro futuro? Melissa, te ruego que entiendas que es muy difícil lo que me acabas de decir. Ahorita regreso. Estoy embarazada. Estoy esperando un hijo tuyo. Ajá, ¿y no crees que por este bebé y por el amor que nos hemos tenido vale la pena volverlo a intentar, Mateo? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué son todos esos muebles y esos triques, eh? Son las cosas de Inés. La echaron de su casa y no tenía donde vivir, así que yo le ofrecí un cuarto. ¡Ah! ¿Un cuarto? ¿Un cuarto? ¿Si aquí no hay dónde se queden? Pues fíjate que encontré un lugar que está en muy buen estado. El que está junto al tanque de agua. ¿Ya sabes a cuál me refiero? Bueno, ¿y con qué derecho ofreces cuartos de mi hacienda? Con el derecho de ser una moncada. Inés trabaja con nosotros y no podemos desampararla en esta situación. Ay, por favor. Hice algo de comer. Supongo que no has comido. Gracias, pero no tengo hambre. Si necesitas cualquier cosa voy a estar en casa de mi papá. Aquí hay comida, aquí hay todo, sí. ¿Cómo te vas a ir? Melisa, necesito digerir todo lo que está pasando. Voy a estar aquí al lado. No, no inventes. Vine para estar contigo. Melisa, entre nosotros no han cambiado las cosas. ¿Cómo que no han cambiado, Mateo? ¡Vamos a tener un hijo! ¿Te parece poco cambio? Me refiero a nosotros. Mateo, créeme que si estoy aquí es también para arreglar lo nuestro. Mateo, recuperemos el tiempo perdido. Aquí hay todo lo que necesites. Voy a estar aquí al lado. Perdón. No, si me vas a dejar sola, mejor me voy a un hotel. Melisa, no tiene caso que te vayas a un hotel. Aquí tienes todo. ¿Sí? Por favor. Hablamos mañana. Espera. Quiero decirte algo más. Los problemas de la servidumbre no son nuestros problemas. Y no tenemos por qué resolverlos. Y tú no me puedes faltar al respeto a disponer de esta hacienda porque yo soy la señora de esta casa. Y si crees que porque ya tenemos un inversionista para el rancho también los problemas de la hacienda están resueltos, estás muy equivocada. Yo tengo claro que aún con la participación del inversionista faltan meses en superar la crisis tanto del rancho como de la hacienda. Pero darle un cuarto a Inés allá y a su familia no nos afectan absolutamente nada. El problema, ¿sabes cuál es? Que tú dispones de la hacienda como si fuera tuya y no lo es. No te basta con el área deshabitada, sino que ahora quieres imponer tus caprichos y abanicarte con sombreno ajeno, ¿no? Aquí quien manda y dice que se hace y que no soy yo. Sí, patrón. Usted manda. Pero también sabe que todo esto le pertenece a ella. Porque así lo dispuso mi señora Mariana antes de morir. ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto a Alfonso de esta manera, Elena? ¿Qué es lo que te pasa? Que no se te olvide que aquí solamente eres una criada. Elena no es ninguna criada. Es mi nana. Y no te está faltando al respeto. Solamente está diciendo la verdad. Y yo espero que lo entiendan por las buenas. Porque al ayudar a Inés solamente la estamos compensando por no haberle aumentado el sueldo en años. Y si no lo entendemos por las buenas, ¿qué? Más vale que lo hagan. Porque por las malas pueden salir muy perjudicados si yo me decido impugnar el testamento de mi madre. Mateo, ¿qué vas? ¿Qué pasó? Me voy a quedar aquí. Pues me dijo que no te dijera, pero tu vieja está en la cabaña. Ya, ya la vi, ya. No manches, qué guapa está. Pues, ¿qué tienes? ¿Por qué traes esa cara? ¿Por qué no te quedas con ella en la cabaña? Porque ya terminamos y no hay marcha atrás. Si vino a buscarte es porque está arrepentida y porque todavía te quiere. Si yo fuera tú le bajaría tantito al orgullo. A ver, Gabino, no entiendes nada. Esto no va de orgullo. Yo ya no amo a Melissa. Y lo que ella me está pidiendo cambia todos mis planes. ¿Qué planes? Necesito un tequila y estar solo. Bueno, pues yo me voy a ir al pueblo a comprar unas cosas y después me voy a la clínica y ya me quedo con don Hilario. Ya sé, ya sé que no es necesario, pero así vamos a estar más tranquilos. Y neta, Mateo, no dejes ir una vieja como Melissa. Seas güey. No pensé que sacaras las uñas de esta manera. Ya decía yo que tu llegada nos iba a traer muchos problemas y no me equivoqué. Tú eres el que me está obligando a hacerlo por tu intransigencia. ¿Sabes qué, Alfonso? No nos pongamos a su nivel. Hay que mantener la serenidad. Dejemos que Inés y su familia se queden aquí. Pero solamente va a ser de manera provisional porque no vamos a llenar esta hacienda de indigentes. Increíble. Solo espero que la familia de Inés sepa comportarse y que valore lo que se está haciendo por ellos. Y no creas que me vas a estar chantajeando todo el tiempo. Esta es la última que te pasó. Bien, mi niña. No sabes lo orgullosa que me siento de ti. Haces muy bien en exigir tus derechos. ¿Cómo estás? Yo al fin pude solucionar el problema de Inés. Pero tengo muchas mamás de escuchar tu voz, de verte. Avísame si te puedo marcar. ¿Has dejado de pensar en ti ni en lo que hoy nos sucedió? Yo también me muero de ganas de verte. Eh, tengo algo muy importante que decirte. Por favor, nos podemos ver afuera de la hacienda en diez minutos. Ahí nos vemos. Me siento tan mal, tan culpable, tan deshonesta por no decirte quién soy en realidad. Pero también tengo miedo de que al saber la verdad me rechaces. Así que te lo tengo que decir y correr el riesgo. Quédate, por favor, tratemos de paralizar el tiempo. Mi amor. Mi amor. Te extrañaba. Te extrañaba. ¿Qué pasa? ¿Estuviste tomando? Melisa está aquí, en mi cabaña. ¿Y a qué vino? A decirme que está esperando un hijo mío. ¿Qué pasó? Yo no quiero que mi hijo crezca sin la presencia de su padre y de su madre. La única opción es que tú y yo vivamos juntos. Y nos casemos. Así como no tenemos niñados. No. Melisa, no me voy a casar porque yo no me voy a tomar el matrimonio a la ligera. No creo que quieras que tu hijo nazca fuera de un matrimonio, ¿verdad? No necesitamos estar casados para poder creer a nuestro hijo. Aparte, Melisa, yo ya no te amo. Lucina, lo que tú y yo sentíamos no se puede morir de la noche a la mañana. Y yo sé, aunque digas lo contrario, que me sigues amando. Solo que estás muy enojado. Ok, mira, te herí. Pero estoy dispuesta a volver a conquistarte. Melisa, lo siento. Ya no me puedes conquistar. Porque yo ya dejé de quererte y estoy rehaciendo mi vida. Ok. Pero recuerda que es con nuestro hijo y conmigo con quien tienes que rehacer tu vida. Piénsalo, Mateo. Porque nuestro hijo merece lo mejor. Y por él cualquier sacrificio merece la pena. Casémonos lo antes posible. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a casar con Melisa? ¿Te vas a casar con Melisa? ¿Te vas a casar con Melisa? Adelante. Adelante. Vas a ser el mejor papá del mundo. Pensé que te iba a perder. No, no. Escuchame. Sí. Si tú estás dispuesta a compartir tu vida conmigo y ese bebé, yo me quiero quedar para siempre contigo. Por supuesto. Yo te amo a ti con todo lo que eres, con todas, todas las circunstancias. La vida nos pone pruebas y nos enfrenta a caminos complicados. Pero yo no tengo ni tantito miedo de recorrerlos a tu lado. Te amo, mi amor. Y yo te amo a ti. Te amo. Y yo te amo a ti. Vamos juntos. Juntos. Día a día. Enfrentando todo, todo lo que vaya sucediendo. Yo no te voy a soltar porque vas a tener un hijo. No, al contrario, si tú eres el que quiere compartir esa bendición conmigo, yo voy a ser la mujer más feliz de hacer una vida con él y contigo. Natalia, te amo. Te amo. Te amo. Y a ti. Y a ti. Ya veo que andas muy feliz. ¿Qué? ¿Es porque nos imposiste a Inés y a sus hijos? ¿Que tu padre hasta se enfermó del disgusto? No sabes cómo lamento que se sienta mal, pero nada les costaba apoyar a Inés. La hacienda es gigante. No, Natalia. No me vendas el cuento de lo buena que eres porque yo no me lo creo. A ti lo que te gusta es ganar y desautorizarnos ante los trabajadores. Si no, no estarías tan feliz. Mi cara de felicidad no tiene nada que ver con eso. Ah, ¿no? ¿Entonces con qué? Porque aquí nada ha cambiado. Ah, voy a subirle de cenar a tu papá y a la señora Fedra y ahorita abajo atenderte, niña. Gracias, nana. Solo me voy a tomar un tecito. Ah, pues sí, ya lo tengo listo. Ahorita te lo subo, hija. ¿Crees que me tienes en tus manos por ese video de Gavino y yo besándonos? Pero eso se acaba en este momento. A ver tu fecha de nacimiento. Ay, no es. A ver esta. Esta fecha. Yo no te voy a soltar porque vas a tener un hijo. Al contrario, si tú eres el que quiere compartir esa bendición conmigo, yo voy a hacer la mujer más feliz de hacer una vida con él y con ti. Voy a echar a lavar estas sábanas. Támenlas, mija. Ay, Dios, huelen al perfume de la señora Fedra. Yo no entiendo por qué. ¿Tú lo sabes? Digo, porque es evidente que tú ya conocías ese cuarto, ¿verdad? Sí, lo conocí cuando hice el recorrido de la hacienda. Y efectivamente, Fedra usaba ese cuarto. La vi salir algunas veces de ahí. ¿Y por qué nunca me dio a lavar las sábanas? A mí me parece muy extraño que ella tuviera ese cuarto sin que nadie lo supiéramos. Bueno, ya sabes que es rara. Pero bueno, lo importante ahora es que será de Inés y de su familia. Oye, con razón estaba tan enojada. ¿Qué tal dormiste? Muy bien. La cabaña es más bonita y cómoda de lo que pensaba. Gracias por haberla hecho para mí. Me gustaría que habláramos con calma, pero voy a tener que ir al hospital a ver a mi papá. ¿Te parece que hablemos en la noche? Sí, me parece bien. Hablamos cuando regresemos porque voy al hospital contigo. Melisa, no, no me parece buena idea, la verdad. Mateo, tú sabes lo que apreció tu papá. No puedes negarme que le vaya a dar un beso. Hija, me saludas mucho a Hilario. No sabes qué ganas tengo de ir a verlo. Pero tu madrastra no me ha dado permiso de ir al hospital. Ya lo harás, nana. Yo ya me voy, espero que lo pueda ver. Pero bueno, ya te contaré cómo está. Ay, niña. Sigues con la misma sonrisa de anoche. Y los ojos te brillan como nunca. Si no te conociera, te diría que son ojos de enamorada. Ay, nana. ¿Qué cosas se te ocurren? ¿No me vas a decir qué te pasa? Luego platicamos. Me voy, ¿qué se me hace tarde? Ah, oye, se me olvidó decirte que ayer te vino a buscar el padre David. Dice que le urge hablar contigo, que lo busques en la parroquia. ¿Y sabes para qué? No, no dijo, pero venía del hospital y me dijo que Hilario tenía prohibidas las visitas. Gracias. Yo lo busco. Bye, nana. ¿Quién es Fabiola? La hermana de Rodrigo. Ayer también te llamó. Alcancé a ver su nombre en tu celular. Sí. ¡Mateo! ¿Qué? Hola, Melisa. Hola, Javino. ¿Cómo estás? Ah, pues yo creo que para ser del país ando bien. Eh, Melisa, Rodrigo. ¿Rodrigo? Sí. Hola, mucho gusto. Mateo me había hablado muchísimo de ti, pero ¿no pudimos coincidir? Eh, sí. No, cuando hice la residencia en la Ciudad de México fue prácticamente imposible que nos viéramos. Sí, ya sé, pero bueno, ya se nos hizo. Melisa está aquí porque viene a ver a mi papá. Ah, está consciente desde hace rato. Pero en este momento solo puedo autorizar a que entres tú. Y ya dependiendo de cómo reaccione, vemos si te puedo pasar al rato. ¿Te parece? Tú me dices cuándo.